En el seguimiento que el equipo periodístico de Tele San Gil hace a la contaminación del río Fonse, encontramos otro punto de descarga directa de aguas residuales. Está ubicado al lado de la estación de bombeo de Acuazán. Allí una cascada de aguas negras cae directamente al río, mientras los turistas practican canotaje bañándose en este lugar. Señala un integrante de la Aveduría Ambiental en San Gil que estas aguas vienen de la urbanización Palmeras, existiendo un permiso de la CAS para generar esta contaminación. Vamos a petar que estaba construida y estaba regando el agua sobre el lecho del río Fonse y no sé por qué se ordenó en ese entonces un bypass por seis meses, la cual llevamos más de seis años y no se ha dado solución a ese gran problema. Igualmente se hizo un levantamiento topográfico con la red de alcantarillado de este sector. No me explico por qué la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, la misma Acuazán, los mismos dirigentes no han solucionado este problema, no se llevó a cabo este proyecto que originó recursos tanto de la Junta de Acción Comunal. Señala el veedor que ha pasado el tiempo y todavía estas urbanizaciones arrojan las aguas residuales al río, sin que la autoridad ambiental ejerza control para descontaminar el Fonse. Está cayendo sobre el pie, sobre la planta de bombeo, la estación de bombeo que lleva el agua en estos momentos a San Gil. Pues vemos que en época cuando está más subido de niveles el río, ahorita está abajo de niveles, pero cuando está subido el nivel del río llega el agua y da la vuelta ahí, de manera que esas aguas negras van a parar abajo en la planta de Acuazán. Entonces desde luego es puro contaminante que se lleva aparte de lo que tiene de contaminantes ahí para arriba del río, que el plano hotelero y restaurantes que hay por la margen del lado de Charalá es grande y es amplia y está cayendo sobre el río. La Administración Municipal de San Gil no puede seguir promocionando la capital turística de Santander sin tener una solución real a esta problemática de contaminación en el río Fonse. Y todos creyendo que el Fonse sigue siendo el mismo de antes, cuando las nutrias recorrían las aguas por manadas, ahora solo quedan desechos arrojados sin ningún control. San Gil no puede seguir proyectándose como ciudad y capital turística, mientras no sea un engranaje interinstitucional, mientras las instituciones que tienen la responsabilidad jurídica y legal, que establece la ley 99 mediante el Sistema Nacional Ambiental, hombre, uno no puede entender que no solo sean todas esas aguas residuales, sino curtiembres, una cantidad de elementos que realmente lo que certifican y evidencia es que no hay autoridad ambiental, porque esto no es de ahora, esto lo llevamos después de mucho tiempo. Se necesita una solución inmediata ante esta problemática, que de continuar así en un futuro, el río no será apto para el uso recreacional y se tendrá que prohibir toda actividad dentro de él, como ocurrió con la piscina del Parque Natural El Gallineral. La CAS tiene que actuar como autoridad, decirle, la CAS no puede, le se fea, le se pase, dejar que se hagan las cosas y que las cosas pasen. A dos metros de la CAS está pasando toda una cantidad de situaciones graves, la CAS tiene que tomar medidas ambientales de acuerdo a lo establecido en la ley 99 del año 1993, mediante la cual se crea el Sistema Nacional Ambiental. Tele San Gil continuará haciendo seguimiento a esa situación de contaminación del río Fonce, registrando diferentes puntos denunciándolo encontrado, con el apoyo de la Aveduría Cívico Ambiental de San Gil y la recién creada Aveduría Ciudadana en el municipio.